¿Qué pasa manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo de estos de camisetas que nos gustan tanto, analizando las más bonitas en esta ocasión de la marca Nike. Pero, si os mola más adidas, que sepáis que ya tenéis un vídeo subido de hace unos días. Os dejaré una etiqueta por aquí arriba por si queréis clicar e ir a verlo. La verdad que, bueno, no está teniendo mucho apoyo, me esperaba más likes y más reproducciones, pero bueno, si no lo queréis ver, no seré yo el que os diga que vayáis ahora mismo todos a verlo, voy a dejar un like y suscribirse y a comentar. No voy a ser yo el que os diga eso. También antes de meternos en materia, tengo que enseñaros una cosa. Fijaos bien en esta camiseta, ¿vale? Es la del Sporting de Gijón de la temporada pasada. Bueno, ¿vale? Está bastante bien ahí con la publicidad y demás. ¿Vale? Está bien. ¡Pum! Ahí lo veis, ¿vale? Ahí lo veis. No sé si recordaréis un salseito que hicimos en Twitter con el Heidenheim, que, bueno, pedía una cantidad elevada de retweets para enviarme su camiseta. Pues bien, lo conseguimos, hablé con ellos y aquí está, ¿vale? O sea, fijaos bien, ¿eh? ¿Cómo voy? Me alejo un poquito. ¡Pum! Ahí está, tíos. La camiseta del Heidenheim. Camiseta del Heidenheim. Aquí. Pues trae aquí y tal. Pero bueno, que, escucha, aquí la tenemos, ¿eh? De la Liga, de la Liga 2, de la división alemana, pero, eh, ahí está. Si hago así, mira, todo así, eh, y la dejo que hay y, flip. Exactamente lo mismo, pero a Heidenheim. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por el apoyo en Twitter. Volveremos a liarla seguramente con algún otro equipo o haremos alguna cosa de estas. Pero en cualquier caso, ahora necesito que dejéis un like ahí por el Heidenheim, que se portaron como auténticos tifones mastodontes. Ídolos cracks, números uno, terremotos alemanes. Vale, cracks, ahora sí que sí, vamos ya a ver aquí camisetas bonitas. Ya sabes que si me dejo alguna, puedes tú abajo en la caja de comentarios decírmelo. Las más bonitas de Nike que yo no saque, me las dejas. Y las más feas de cualquier marca, pues también me las puedes dejar abajo, ¿vale? Y no, la del Sporting de esta temporada no me la pongas, que ya sé que es muy fea, ¿vale? Casi prefiero más esta. Empezamos por una muy tocha, chicos. Boca Juniors, vale, no tiene ninguna cosa nueva, no tiene nada tal vez muy diferencial respecto a otras versiones, pero es que es bonita, es guapa, es hermosa, dulce, preciosa. La primera, muy guapa, muy guapa, pero es que la segunda, o sea, me parece también sublime. La segunda equipación, hermosísima, simplemente invirtiendo los colores con un poco ahí eso difuminado del azul al amarillo. Ya está, ya está, no hay que complicarse, Nike. Solo te complicas con el Sporting de Gijón, hijo, solo se complica con nosotros sacando mierda. Atlético de Madrid, ¿vale? Vale, especialmente esta, no sé si es la segunda o la tercera, pero me parece muy bonita. Negra, con esos detalles así rompiendo fosforitos que se vean bien, me parece guapísima. Ya te digo, no es la primera, pero para una segunda o una tercera está perfecto. Bien, me gusta, me gusta. Fútbol Club Barcelona, vale, la primera sabemos todos que es horrible, ¿vale? La de los cuadradinos esa, muy fea. Pero esta, la segunda creo que es, está guapa. Creo que es una que llevo, o de la época de cuando jugó Cruyff o algo así, si no me equivoco, ¿vale? Quiero pensar que fue algo por ahí los tiros. Y me parece bonita, una manga de un color, la otra manga de otro color, las dos franjas en diagonal, en amarillo. Está bien, está bonita, sencilla, bien, correcto. Del Chelsea la primera tengo que decir que me gusta, ¿vale? Con todos esos dibujos rotos y demás me gusta. Pero esta segunda me parece preciosa, ¿vale? Es casi una mezcla entre polo y camiseta, ya veis con el cuello, la vuelta, las dos líneas, en las mangas también. Vale, correcto, bien. Es sin notas, es el que fichamos nosotros en el modo carrera, si no me equivoco, que os hacía gracia por el pelo, ¿eh? Bueno, está ahí, está ahí. Uno de no y en guay con B de Kruk. Inter de Milan, la primera me gusta. Eso sí, la zona del medio me descuadra un poco. Es como que se te va la pinza mirando esto, a ver, me está mareando esto, ¿qué pasa? Pero bueno, no es fea y la segunda me parece maravillosa, ¿vale? La segunda sí que me parece guapísima, esa tonalidad con los detalles en negro y dorado me parece preciosa. Me gusta mucho esa del Inter. Estas dos de la Roma me gustan ambas, la primera tiene, bueno, bastante que ver con su historia, la de siempre. Un poco los rayos ahí en el cuello y en las mangas, no es algo feo, es algo guay. Y la segunda me parece rompedora y muy molona, con ese rayo ahí cruzando, con los colores en blanco. Bueno, o sea, está guapísima, guapísima. El Eintracht de Frankfurt, las tres equipaciones me gustan, ¿vale? La primera me parece una auténtica sacada, con las rayas rompiendo en rojo, blanco, tal, guapísima. Con el detalle de la publicidad que deja una franja tocha, pero que se integra muy guay. La blanca me parece muy bonita también, un detalle en cada manga de un color. El cuello lo mismo, que va por uno de cada color. Y la dorada, bueno, la dorada tal vez sea la más sencilla o la más normalita, pero también es bonita. Y he dejado para las últimas las que creo que están más tochas. Wolfsburgo. La azul, muy guapa, muy guapa. Azul y verde, con el detalle de Volkswagen en blanco, me mola. La blanca me mola mucho, lo mismo, con el cuello de cada color. Pero es que la verde me parece una auténtica brutalidad. Esa cruz, los detalles de verde oscuro, verde fosforito, o sea, es que es, bueno, preciosa, preciosa. Esa sí que me mola muchísimo. El logo de Volkswagen, o sea, escandalosa, escandalosa. No sé si me dejaré alguna en el tintero. Repito, vosotros en la caja de comentarios podéis darle caña, me podéis decir más. Y si veo que hay muchas que me olvidé de Nike, pues hacemos una parte 2. Al igual que en el vídeo de Adidas, os lo pedí. Si veo muchas, haremos una parte 2 de Adidas. También se vendrá próximamente Puma y luego varias marcas, ¿vale? New Balance, Umbro, Joma. Así que, bueno, para ir diferenciándolas un poco por marcas, en vez de hacer ahí un remix, pues las diferencio por marcas. Y así la gente, pues oye, si las quiere buscar más en concreto, pues las tiene. Yo sin más, con mi camiseta aquí del Heidenheim, pues que me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, deja un pulgar arriba, a ver si podemos reventarlo aquí y empujarlo fuerte. Vete a ver el vídeo de Adidas, de verdad, te lo dejo ahí con la pestañita para que lo vayas a ver. Y evidentemente, suscríbete. Si no lo estás, activa la modo campañita. Sí, la modo campanita. La modo campanita, hermano. Activa la campana para que te avise cada vez que suba vídeo y haga directo. Y bueno, pues ya sabéis que estamos fuerte con el modo carrera, con el Wacombe, Superliga Mundial, una cosa de locos. Yo me despido. Abrazo, cracks de cracks. Y nada. Venga, sígame también en Instagram y Twitter. ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Adiós! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mi mano, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión. Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Adiós! 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 ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti amigo, eterno preciado. ¡Mérbido! ¡Guaje! ¡Eres cruzado!